Hola, buenos días. Bienvenido a un nuevo vídeo del huerto de Carlos en el que hoy vamos a ver cómo sembrar las semillas de fresa. Aquí tengo ya preparadas las semillas de fresa que es aquello de las fresas del supermercado, que tengo un vídeo sobre ello. Y ahora lo que vamos a hacer es sembrarla en un tetrabriz de leche o en otro envase, porque no sé cuántas van a salir. Este tetrabriz tiene que tener en la parte de abajo unos agujeros para que drene el agua y este sustrato tiene que retener muy bien el agua para que no se seque fácilmente. Yo ya tengo preparadas las semillas y las vamos primero a humedecer la tierra. Vamos a humedecerla, que es siempre lo primero que hay que hacer para que se vaya asentando bien la tierra. Si no se me escucha muy bien es que llevo mascarilla porque ahora tengo alergia al olivo. Entonces si no estaría estornudando todo el rato. Ahora que está bien humedecido la tierra vamos a echar la semilla esparciándola por encima del tetrabriz. ¿Veis? Las vamos a ir pareciendo que queden separadas porque si nacen que no salgan todas pegadas para luego, para que luego sea más fácil trasplantarlas. Yo voy a echar todas. Bueno, no voy a guardar alguna por si acaso. Y así es como queda, veis, las semillas. Están todas muy bien expansivas. Ahora vamos a echar una capa muy muy fina de tierra. La tengo aquí preparada y con las dos manos lo que tendríais que hacer es flotarla. Pero como yo ahora mismo estoy grabando, no puedo. Entonces, voy soltando poquito a poquito hasta tapar la mayoría o todas las semillas. Solo muy poquito. porque si no le va a costar muchísimo germinar. Entonces ahora acabamos de echarle la capa finita y ya volvemos a regar para que se siente bien el sustrato con nuestra regadera casera que que os enseño a hacer en un vídeo. Ahora lo único que queda es ponerle un poquito de papel film por encima para crear un microclima y que sea más fácil que nuestra presa germine. Ahora, por último, vamos a hacerle unos pequeños agujeros encima. Vamos a ir haciéndole unos pequeños agujeros para que pueda entrar el oxígeno. y así es como queda, lo estiramos y ya está. Lo ponemos en un lugar cerca del sol, en el que note mucho el sol porque si no se va a evaporar mucho y esperamos 30 días. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Si os ha quedado alguna duda, la dejáis en comentarios. Dadle a me gusta y suscribíos si no estáis suscritos. Os espero en el próximo vídeo. Cuando ya hayan germinado, sigo con el vídeo. Bueno, ya han pasado 23 días exactamente y vamos a ver cómo están. Mirad. Ya han salido una cuanta. Una, dos, tres, cuatro, cinco, pues al menos cinco y otras saliendo ya. Esta, la llevo viendo desde un montón de tiempo, por lo menos diez días. Y veis que ya está sacando una hojita verdadera. Que es esta de aquí. El resultado es muy bueno. Como podéis ver, 23 días. Es lo que me ha tardado a mí, estas trece. Y hasta han empezado a salir hace poco. Van a ir saliendo más. A ver si se anima alguna más a salir. Bueno. Así es igual con la fresa, fresón. O como lo llamáis, frutilla también. Con el fresón no creo que haga falta que haga un vídeo porque es igual. Pero vamos que si no, si queréis que haga también de fresón me lo dejáis en comentarios. Pero no creo que lo necesitéis. Y bueno, esto ha sido todo. Ya haréis un vídeo de cómo trasplantarla a masetitas, chiquititas o a vasitos. Cuando pasen más o menos un mes todavía. Que está muy chiquitita. Y os enseñaré la evolución. Y espero que os haya gustado. Si os ha quedado alguna duda, la dejáis en comentarios. Suscribíos si no estáis suscritos. Y dadle a me gusta. Os espero en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!